Buenas noches, les saludo a todos y quiero contarles que esta es una semana que apenas comienza, hoy es viernes 24 de septiembre del 2014, se avanza un poco en la temática de las charlas que quisiera ir dando por ahí, en colegios, en universidades y porque no en grupos de mujeres de algún lugar, de clínicas o no sé, institucionales. En la primera charla se va a tratar de la alegría de ser mujer. Todas las charlas son vistas desde el éxito, desde las cosas lindas, desde todo muy hermoso y aquí vamos a tocar varios temas. Por supuesto, la alegría de ser mujer es indiscutiblemente el tema y de eso se va a tratar, pero la alegría de ser mujeres también hay una pastecita que no es tan limpia ni tan ultra que también vamos a tocar. Así que los espero, espero les guste y por ahí les estaré leyendo un poco de esto para dejarlos con la boca abierta. Gracias.